Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a...